Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida. Mi nombre es Elaine Enríquez. Hoy les traemos un tema interesante, el liderazgo generacional. Les presento a nuestro invitado, el Dr. Lucas Ley, quien equipa a la mayor cantidad de líderes emergentes en Hispanoamérica. Es el fundador y visionario detrás de Especialidades 625 y el autor de mayor venta entre la juventud cristiana en el mundo de habla hispana. Fue el presidente de Editorial Vida, pastor en distintos países y hoy viaja por el mundo hablando a miles de líderes en conferencias, convenciones, universidades, escuelas, iglesias y seminarios. Hola, ¿cómo estás, Lucas? Gracias por acompañarnos. Qué gusto poder acompañarte, poder saludar a toda la audiencia. Qué gusto estar contigo y tratar este tema importante. Sí, estamos hablando un poquito de la situación que existe en Dallas, Texas, después de esta tormenta sorprensiva que nadie esperaba. Háblanos un poquito de esta situación que todos estamos consternados de los reportes en las noticias y todo lo que hemos conocido hasta ahora. Sí, fue histórico. Aquí nieva una o dos veces al año, muy poquito, pero lo que sucedió esta vez no sucedía hace más de 50 años. Fue que nevó fuerte durante cuatro días seguidos. Se hizo mucho hielo y entonces se colapsaron los freeways. La gente no podía transportarse y también se arruinaron muchos caños porque las casas, la estructura edilicia no está preparada para eso. Además, en muchas zonas se cortó la luz por mucho tiempo. Eso luego hizo cortar el agua y entonces sin luz, sin agua, mucho frío, nieve, caños rotos. La verdad es que la suma de todos esos detalles crearon un gran problema. Lo que sucedió quizás si sucede en otras ciudades del norte, donde siempre nieva no hubiera pasado. Pero aquí no estábamos preparados para eso. Así que fue muy difícil para muchas familias. Tenemos que seguir orando por todas las personas allá en Dallas, Texas. Pero ahora entramos al tema conversación y liderazgo generacional. ¿Cómo lo podemos comenzar, Lucas, para darnos una explicación de qué quiere decir? Bueno, la manera más simple es darnos cuenta que siempre necesitamos transferir el Evangelio a la siguiente generación. Dios siempre tiene hijos, pero nunca ha tenido nietos. Así que que una generación conozca a Dios no es garantía de que la siguiente generación lo vaya a conocer. Esto le pasó al pueblo de Israel y nos puede pasar a nosotros. De hecho, en la Biblia nos encontramos con varias generaciones que no sabían quién era Dios. Y este era el pueblo de Dios. Así que obviamente no podemos dejar que eso pase y tenemos que elaborar una pastoral inteligente de la siguiente generación. Así que cuando mencionamos el liderazgo generacional, estamos hablando de la evangelización y el discipulado de nuestros hijos, de la siguiente generación. Desde la perspectiva de los padres y desde la perspectiva de toda la iglesia. La iglesia puede abordar las nuevas generaciones. ¿Cómo es que eso lo podemos explicar y cómo podemos llegar a un término donde podemos entender todos estos cambios? Lo primero, Elaine, es ir a la Biblia y darnos cuenta que ocuparnos de que la siguiente generación conozca a Dios es una indicación dada por Dios desde el principio. De hecho, la encontramos en Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, que es un texto bíblico importantísimo, tenemos lo que se conoce como la Yemá, que es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que de hecho, cuando a Jesús le preguntaron qué era lo más importante, él dijo eso es lo más importante. Así que eso es central. Pero lo que muchas veces perdemos de vista es que la primera premisa táctica dada al pueblo de Dios luego de esas palabras fue y repítele esto a tus hijos. Así que el llamado para cada uno de nosotros es amar al Señor por sobre todas las cosas, pero luego comunicar este amor a la siguiente generación. Así que el trabajo con nuevas generaciones es siempre un llamado a toda la iglesia, a todo el pueblo de Cristo, a todo el pueblo de Dios. Siempre tenemos que priorizar la transferencia de nuestro amor a Dios a nuestros hijos. Y esto obviamente empieza en el hogar y la iglesia está para colaborar con que esto suceda. Por eso todo ese texto comienza con un Oye Israel. O sea, este es un llamado para todos. Algunos tienen la idea de que es un llamado para los que trabajan en la escuela dominical o los líderes de jóvenes, pero no, este es un llamado para toda la iglesia. Esta es una prioridad para el pueblo cristiano, transferirle el amor a Dios a la siguiente generación. Así que para reacomodar esta iniciativa es que desde hace unos años atrás empecé a hablar del liderazgo generacional. Cómo le transmitimos nuestros valores cristianos a las siguientes generaciones y hacemos eso con inteligencia e intencionalidad. ¿Esto sería una forma de poder cambiar la cultura eclesiastés? Sí, obviamente la iglesia perdió esto de vista en algún momento. En alguna circunstancia de la historia nos convertimos en quizás consumistas de nuestra generación, que no es algo nuevo, porque eso le pasó al pueblo de Dios. O sea, consumimos el evangelio para nosotros y nada más, pero nos olvidamos de que atrás vienen nuevas generaciones con distintos gustos, con nuevos lenguajes, con nuevas modas, y que siempre tenemos que actualizar el mensaje. Obviamente el mensaje del evangelio no cambia, pero la manera de comunicarlo siempre debe ser actualizada. Y esto es tan simple como que si uno va a la China y quiere compartir el evangelio, lo primero que debe conocer es el evangelio. Pero lo segundo es hablar en chino, porque si no, por más Biblia que sepas, si no hablas en el idioma de la gente, no te lo entienden. ¿Cierto? Bueno, a veces tenemos esta idea de que todo se trata de saber Biblia, y obviamente saber Biblia es fundamental, pero luego hay que saber traducirla. Entonces la iglesia siempre tiene que hacer una traducción generacional. Yo viví esta relación con Dios, ahora cómo se la comunico a mis hijos. Yo entendí estos textos de la palabra de Dios, pero el lenguaje ha ido cambiando. Hay frases que usaban mis abuelos que ya no se usan. Por eso es que siempre hay nuevas versiones de la Biblia. Dios no escribió la Reina Valera en 1950 para que leamos la Reina Valera en 1960, porque Dios nos dejó su palabra antes de 1960 y antes de que existan Reina y Valera. Reina y Valera tradujeron la Biblia en los 1500 y luego hubo distintas revisiones hasta la de 1960. Pero luego tenemos la del 77, la del 95, la contemporánea, y hoy tenemos otras traducciones de otros biblistas aún más confiables que Reina y Valera. Entonces, la Biblia fue dada a nosotros hace un montón de años, pero siempre la tenemos que seguir traduciendo a nuevas generaciones con un lenguaje que ellos puedan comprender. Porque Dios no es viejo. Dios es eterno. El Evangelio no cambia, pero la manera de entender el lenguaje cambia. Y por eso siempre hay que hacer una revisión de cómo transferir este amor a Dios a las siguientes generaciones. Y eso me hace pensar, Lucas, en estos tiempos con los cambios tecnológicos, con las redes sociales. Y como habías hablado hace unos momentos, el look es diferente. Los jóvenes ya no se ven iguales como se veían antes. Entonces, hay que tratar con ellos para que ellos puedan entender y a la vez que ellos puedan incrementar esa fe, conocer también teológicamente prácticamente la palabra y poderla entonces continuar de compartir. Claro. Elaine, déjame apuntar a que siempre fue así. Algunos tienen la idea de que la senda antigua es cuando se cantaban himnos y los hombres usaban corbata. Pero eso no es la senda antigua. Esa es la senda del siglo XX. Antes del siglo XX no había esos himnos del siglo XIX porque fueron escritos en el XIX. Entonces, en los años 500 o la iglesia primitiva no cantaba himnos europeos, cantaban himnos orientales, ni usaban corbata porque la corbata se creó en el siglo XVII en Francia. Entonces, ojo con eso de qué es la senda antigua. La senda antigua no es las costumbres de mi infancia. La senda antigua son los valores que no cambian, que deben ser actualizados. Los principios de la palabra de Dios, como el amor al prójimo y la relación con Dios. Lo que Jesús dijo que era esencial. Entonces, nosotros tenemos que traducir eso en gustos modernos. Entonces, claro que ha cambiado la ropa, los estilos musicales, pero eso no es que hemos dejado la senda antigua. Eso es que dejamos las costumbres de hace 50 años. Como hace 50 años habíamos dejado las del siglo anterior y como hace dos siglos dejamos las de hace tres siglos y como hace tres siglos dejamos las de hace cuatro siglos porque el mundo va escapiando. Por eso es que no usamos ni túnica ni nos andamos de... Bueno, en Miami quizás sí. Andamos en sandalias todo el tiempo, pero en otras partes no se puede andar en sandalias todo el tiempo porque no hace calor como en Medio Oriente o como en Miami. Entonces, uno tiene que contextualizarse. Uno tiene que vivir acorde a su época, pero sin perder los valores de la senda antigua. Esos que no cambian. Sí, tenemos diferentes etapas y debemos de tener una visión íntegra en cuanto a la palabra de Dios porque no cambia. Y te digo que me alegro que ya no vivimos en esos tiempos. Claro, sí que cada época ha tenido su rigidez. A la vez, Elaine, hay que decir que algunos, por ejemplo, mira, en muchas iglesias se discute mucho de los estilos musicales. Y para nuestros abuelos lo más santo era cantar himnos a los europeos porque es lo que se criaron cantando. Esos símbolos tienen 300 años. No es que siempre fueron lo que cantó la iglesia. Y hoy se canta música rock contemporánea que, por ejemplo, la generación Z ya considera vieja porque suele ser el gusto de los mileniales. Y esto es inevitable. Los gustos van mutando con el uso de los pueblos. Las modas van de un lado para el otro. Los gustos musicales se van mezclando y entonces las nuevas generaciones tienen un oído diferente. Y eso está muy bien. Entonces, es igual de ridículo decir que la música de mi infancia era la música cristiana a creer que la música de ahora es la música espiritual y que la música anterior es la música de los que se quedaron en el tiempo. No, la música es una combinación de sonidos que debe ser utilizada para compartir el mensaje del Evangelio. Una combinación de sonidos nunca puede ser cristiana o no cristiana. Lo cristiano o no cristiano es el mensaje y el testimonio de quienes están detrás de esa combinación de sonidos. En la música es dos remifas son las sí y eso es todo. Entonces, siempre tenemos que discernir qué es lo verdaderamente importante aquí y qué es una cuestión de gustos. Obviamente, a cada uno le gustan cosas diferentes. A mí hay estilos musicales que no me atraen. Pero es distinto decir eso no me gusta, decir, eso del diablo o eso no se puede usar en la iglesia porque lo que cantamos en la iglesia es lo que cantábamos cuando yo era joven hace 50 años atrás porque eso que yo cantaba cuando era joven hace 50 años atrás era también algo nuevo para su época. De hecho, cuando se escribieron muchos de los himnos más clásicos que tiene la iglesia contemporánea no existía el piano, por ejemplo. Cuando se cantaba el himno Castillo Fuerte que escribió Martín Lutero en la Reforma y que de hecho la versión contemporánea en español o perdón, la letra que es más cantada en español fue traducida dos siglos después estamos hablando del siglo XVII así que eso tiene muchos años y no existía en la época de Martín Lutero el piano todavía. Entonces, cantar en piano ya no es cantar una canción original y este es un ejemplo nada más pero es parte de esto de ir cambiando los códigos. Hoy tenemos las redes sociales usemos las redes sociales para compartir los valores del Evangelio esos valores que no cambian. Lucas, es importante contar con mentores para poder hablar de las diferentes etapas y no llegar al juicio a juzgar una persona que realmente siente que está haciendo lo correcto para adorar a Dios y para tener una vida de un camino con Dios. Todos necesitamos mentores todos necesitamos dar cuentas todos necesitamos ser pastoreados los pastores necesitamos ser pastoreados porque el gran pastor es Jesús y aquí en la tierra siempre nos necesitamos los unos a los otros el Nuevo Testamento dice la siguiente frase en 59 ocasiones los unos a los otros debemos corregirnos los unos a los otros debemos exhortarnos los unos a los otros debemos animarnos los unos a los otros por eso la iglesia es una familia una comunidad y todos entonces necesitan mentores y cuanto antes los tenemos si son mentores cercanos que nos conocen más nos pueden ayudar así que los jóvenes los adolescentes los niños en las iglesias definitivamente necesitan más que solamente alguien que les hace una reunión una vez por semana necesitan ser pastoreados necesitan alguien que los conozca que les ayude a tomar buenas decisiones no alguien que decida por ellos sino alguien que les ayuda a tomar buenas decisiones alguien que es cómplice de los padres en su formación espiritual y de hecho comenzaste la entrevista preguntándome del liderazgo generacional déjame contar Elaine que escribió un libro que se titula así que se llama liderazgo generacional que es donde explico por qué tenemos que hacer un replanteo de algunos paradigmas que le damos del siglo pasado en cuanto al trabajo con las nuevas generaciones en muchas iglesias tenemos un montón de estilos y formatos que no tienen una razón bíblica de ser simplemente vienen de nuestras costumbres y tradiciones del siglo pasado y tenemos que dejarlas atrás si no funcionan si siguen funcionando es genial hay que usarlas pero si no funcionan para ser discípulos y nuestros hijos se viven quejando de que la iglesia es aburrida y muchos pierden la fe entonces tenemos que cambiar la metodología porque lo que es sagrado es que amen a Dios no que vengan al culto el sábado o el miércoles en la noche o que canten determinado tipo de canciones esas son costumbres lo importante es que amen a Dios porque Dios les ama a ellos lo importante es que abracen sus valores más que cómo se visten en la reunión sino qué valores tienen en su interior por eso es que tenemos que hacer todo un replanteo entonces con el liderazgo generacional lo que explico en este libro invito a las iglesias a revisar ciertos paradigmas heredados del siglo pasado y corregir el rumbo por ejemplo en la mayor parte de las iglesias cristianas concebimos que el discipulado es algo que hace la iglesia pero no los padres y aún los padres cristianos creemos que la manera que nuestros hijos aprendan la Biblia es mandarlos a la iglesia pero no entendemos que es nuestra responsabilidad también y entonces lo que estamos proponiendo es tenemos que hacer un mejor enlace entre los padres y los líderes de la iglesia porque no es o una cosa o la otra o dos esfuerzos paralelos cuando sumamos fuerzas pegamos con las dos manos y llegamos más lejos en nuestra influencia otra revisión que hacemos es recapturar que nuestro llamado es a ser discípulos y no a ser reuniones entonces está bien hacer reuniones pero si nuestras reuniones no producen discípulos hay que tirar las reuniones por la ventana y hacer otra cosa porque lo que nos mató Jesús a hacer no es reuniones semanales sino discípulos hacer reuniones semanales es una metodología no un objetivo el objetivo es que sean discípulos de Jesús entonces quizás hay que hacer reuniones diferentes un día diferente hay que hacer más reuniones o menos reuniones según sea la edad porque el punto es que sean discípulos de Jesús eso es lo sagrado no a qué hora es el culto o cuánto dura o qué cantamos todo eso es una metodología y nada más entonces tenemos que dejar atrás algunas tradiciones para ser más eficaces en lograr lo que Jesús sí quiere que logremos que nuestros hijos le amen y otro paradigma para dejar atrás en la mayoría de nuestras iglesias quienes trabajan con niños andan por un lado quienes trabajan con jóvenes andan por el otro y nunca se hablan entre sí quienes trabajan con niños y quienes trabajan con jóvenes y ese es otro error que no tiene ninguna razón de ser por eso es que hablamos del liderazgo generacional porque estamos hablando del ministerio de niños y del ministerio de jóvenes haciendo buenas transiciones porque obviamente no es lo mismo trabajar con niños que trabajar con jóvenes pero no tienen por qué ser dos esfuerzos aislados no tiene por qué haber un divorcio entre esos dos ministerios porque cuando lo hay lo que suele pasar mira en muchas iglesias pasa esto nuestros hijos están felices en la iglesia hasta que tienen 12 pero a los 13 van al ministerio de jóvenes y empiezan a sentir que no es para ellos se empiezan a quejar de que es aburrido no entienden lo que hacemos los mezclamos con los de veintitantos o treinta y algo porque todavía no se casaron y entonces llegan a la conclusión de que la iglesia es aburrida y que la iglesia no es para ellos y empezamos a perder a nuestros hijos ¿por qué? por un mal planteo de metodología ¿y por qué tenemos ese planteo? porque tenemos el recuerdo de lo que hicieron con nosotros pero ya no vivimos en el siglo XX entonces gloria a Dios por lo que hicieron nuestros padres nuestros abuelos y nuestros líderes pero hoy estamos en otro tiempo en otra situación ¿sí? entonces hay que cambiar el método no el mensaje el método la metodología ¿sí? hacer reuniones tal día de la semana a tal hora y que se canten canciones y que el sermón dure 40 minutos es un método que no viene de la Biblia viene de nuestras tradiciones en ningún lugar de la Biblia se nos dice cuál es el horario de la reunión ni el día de la reunión ni cuánto debe durar la reunión ni cuántas canciones hay que cantar ni cuánto debe durar el sermón si nos paramos si nos sentamos si nos miramos la nuca si nos miramos la cara la Biblia no habla de eso porque nada de eso es sagrado ese es un método y el gran problema de la iglesia es que demasiados cristianos creemos que el método que heredamos es el sagrado y perfecto que debemos hacer con nuestros hijos y por salvar nuestras tradiciones los lastimamos a ellos y eso es increíblemente ridículo entonces por eso es que con nuestro ministerio que se llama E625 creamos herramientas para el discipulado de niños desde los 6 hasta jóvenes hasta los 25 años que es cuando la fisiología nos enseña que llegamos a la madurez fisiológica que nuestro cerebro llega a la adultez y entonces creamos herramientas para niños para adolescentes adolescentes y jóvenes desde los 6 a los 25 años y a eso le llamamos el liderazgo generacional Lucas muy interesante todo lo que acabas de traer a conversación pero nos deja con muchas preguntas el tiempo se nos ha alcanzado increíble que recomendación tú puedes dar a las personas que nos ven y nos escuchan de cómo ellos pueden proceder conociendo que el método es una cosa y la teología es otra ahora el señor también nos dio el domingo como día de descanso que es a donde operan la mayoría de las iglesias te dejo este espacio para que tú nos puedas ayudar a conocer un poco más de lo que tú puedes impartir como idea o propuesta bueno primero que nada les invito a conseguir el libro liderazgo generacional lo consigue en su teléfono o tablet está en google play en kindle y en ibooks así que no hay excusa para conseguirlo y en papel está en todas las librerías cristianas no hay ninguna librería que no lo tenga y de hecho en la página web de nuestro ministerio también lo pueden comprar y te lo enviamos a tu casa te llega en 3-4 días a tu casa y la página web es e625.com porque ahí obviamente voy mucho más profundo que lo que puedo en estos últimos minutos pero a modo de resumen lo que te digo es que hay que concentrarse en lo que Jesús nos pidió Jesús nos dejó la gran comisión él dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos bauticen el nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo y enseñenles a obedecer los mandamientos que les he dado que cuatro capítulos antes de decir eso él dice cuáles son los más importantes que es lo que citamos antes que es el Yemá de Deuteronomio 6 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo y Jesús dice el que cumple estos dos cumple todos los demás así que eso es sagrado ¿a qué hora es el culto? ¿cuánto dura? ¿cuánto cantamos? ¿y qué canciones cantamos? es una cuestión de metodologías eso no es sagrado eso lo podemos ir adaptando y cuanto al día del Señor los cristianos celebramos el domingo porque es el día de resurrección ¿sí? y comenzamos la semana con el Señor dándole las primicias de nuestro tiempo aunque déjame decir algo yo habiendo sido pastor por muchos años le recomiendo a todos los pastores y líderes que necesitamos un día para el Señor que no sea el domingo porque necesitamos el día de descanso también porque la mayoría de los líderes cristianos el domingo nos la pasamos trabajando y corriendo pero no hay que perder de vista que aunque los cristianos celebramos el domingo el origen de esta costumbre también instalada por el Señor tiene que ver con Génesis y el sabá el sábado el día de descanso un día donde renovamos fuerzas porque si aún Dios descansó nosotros también necesitamos descansar así que es un principio de salud y qué lindo darnos cuenta que cuando el Señor nos llama a Él también es bueno para nosotros su principio siempre es el amor porque Dios es amor como nos dice el apóstol Juan así que aún sus mandamientos son belleza para nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestra mente así que no hay nada más sabio que hacer su voluntad porque cuando Él nos pide cosas nos hace bien muchísimas gracias doctor Lucas Leis muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado nos encanta traer estos temas e interesante que pueden hacer muchos cambios en nuestros pensamientos y también en nuestro modo de vida síganos a través de las redes sociales visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com no olvide de dejar un mensaje queremos conocerle y también si desea que un tópico se traiga a conversación por favor déjenos saber muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en la próxima edición de este bello programa para todos ustedes y y y Gracias por ver el video.